El especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad estamos con Lucas Mulla, quien es gerente de negocios de internet de todo Chile de la compañía DirecTV. ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido. Un gusto Karim, muchas gracias y saludos a todos los auditores. Sé que tienes ahí una conexión especial con el norte de Chile que viviste un tiempo aquí también, ¿no? Sí, sí, estuve de hace cinco años que estoy en Chile y bueno, llegué a La Serena y ahí con responsabilidades en el norte de Chile, así que conozco muy bien las regiones y siempre un cariño especial para esa zona del país. Qué bueno, a ver, Lucas, cuéntanos un poco, estamos intentando acortar un poco lo que es la brecha digital, ¿verdad? Estamos intentando que el internet sea más masivo y con mejor calidad para todo el mundo. Y en este caminar sé que llega la fibra óptica al norte, a la región de Tarapacá con exactitud. Correcto. Como decías Karim, ahí la brecha digital es algo que creo que la industria tiene que seguir trabajando. Chile tiene una realidad bien sólida y muy auspiciosa en ese sentido. Si uno lo compara con otros países de la región, vecinos, la verdad que hay un despliegue de las tecnologías, es una industria que ha crecido muchísimo y eso hay que destacarlo. También es verdad que siempre hay algo más por hacer y es ahí donde nosotros estamos, por decisión de nuestra casa matriz de Brío, haciendo este tipo de iniciativas en conectividad en toda Latinoamérica. Estamos haciendo esto mismo en varios países y ya desde el año pasado tomamos a Chile como una prioridad y estamos haciendo despliegues de fibra, llegando comercialmente a través de un operador de una red neutral a la mayoría de las regiones de Chile y bueno, ahí hace unos 30 días más o menos ya empezamos a profundizar esto en el norte y desde el 8 de abril ya estamos ahí presentes en Iquique y eso te mencionabas, ¿no? Dando la oportunidad de ser un operador más y una opción más para cualquier usuario que necesite internet en su hogar. Cuéntame un poco, ¿cuál sería un beneficio de lo que es la fibra óptica? ¿Cómo lo noto como usuario? Bien, es una gran pregunta y es algo que con el transcurso del tiempo, de la forma de usar internet, se va respondiendo solo, ¿no? Como sabrás, cualquiera de nosotros que usaba internet hace 4, 5 años o 10 años, la utilización era algo muy básico, rudimentario, hasta que aparecieron más aplicaciones, necesidades como la educación, el teletrabajo, el streaming, o sea, todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, y ahí por supuesto que las tecnologías fueron exigidas, ¿no? En la tecnología en la que uno recibe ese servicio en su hogar. Hay diferentes tecnologías, claramente, en la industria, pero la fibra óptica es la única, y esto es una cuestión técnica y refutable, capaz de brindar esas velocidades de 400, 600, 900 megas, inclusive más, que se pueden lograr, lo que habilita al usuario final a tener una experiencia y un uso de ese internet que perfectamente pueda realizarlo en simultáneo con muchos dispositivos, mientras, no sé, un hijo juega en línea, yo puedo tener una reunión de trabajo, tener muchos dispositivos conectados, o sea, ese tipo de prestaciones la dan muchos de los servicios, pero la fibra es la única que es lo suficientemente estable en lo que tiene que ver con velocidades de subida y bajada para brindar un servicio acorde a esa expectativa, ¿no? Perfecto, o sea, el beneficio en el fondo es que sea más rápido, con mayor capacidad, y con todo eso, o sea, digamos, desde la casa se puede trabajar tranquilamente en algo que tenga que ver con videos, con subir audios muy pesados, videos muy pesados. Totalmente, totalmente, la fibra, como te decía, es la que tiene esas prestaciones que muchas tecnologías, se puede hacer con otras tecnologías, pero hay limitaciones, ¿no? La fibra, justamente, tiene una estabilidad y un ancho de banda que permite esa multiplicidad de acciones, ¿no? Para un usuario cualquiera. Ok, ¿en qué lugares de la región de Tarapacá van a estar? Te cuento, Garim, estamos en, desde, bueno, estamos llegando, como te decía, durante abril a toda la región de Tarapacá, a las comunas que ahora te voy a mencionar. La primera, por peso y por nuestros clientes que tenemos en televisión y demás, fue la comuna de Quique, estamos desde el 8 de abril, hace poquito, pero tuvimos el orgullo también de llegar ahí al Norte Grande, donde fue la primera del Norte Grande que pudimos llegar comercialmente. Estamos saliendo en el día de hoy, también es noticia a lo que es altospicio, estamos abarcando 30.000 hogares de altospicio que van a tener la posibilidad de tener nuestro servicio de internet, y en los próximos días vamos a estar en Pozo del Monte con unos 3.000 hogares más como posibilidad, eso complementando a los 60.000 hogares que vamos a estar cubriendo en Iquique, es la verdad que la gran mayoría de la comuna va a tener esta posibilidad de tener nuestro servicio, llegando prácticamente a 100.000 hogares en toda la región de Tarapacá, como posibilidad de contratar nuestro servicio de conectividad. ¿Cómo de alguna manera estaría esto ayudando a cortar la brecha digital? ¿Mientras más personas tengan o mientras más personas tengan un canal más amplio? ¿Qué es más importante? Seguro, eso es algo que está siempre como premisa estructural de los despliegues. Siempre entendemos, y con muchas personas en la industria que uno habla, siempre la cantidad de operadores que se vayan sumando, eso es bueno para la competencia, es bueno para los clientes, y siempre hay algún hogar que estamos captando que otro proveedor por X motivo no llegó. Entonces es ahí donde uno va, en algunos casos, cubriendo hogares que no tenían la posibilidad de tener internet y en otros que tal vez sí lo tenían, pero donde había una opción hay dos, donde había tres hay cuatro, y eso siempre le hace bien, sobre todo al consumidor, nos obliga a competir, nos obliga a ser mejores como operadores, y el usuario finalmente teniendo una opción más, ahí siempre el tema de los precios es algo que obviamente la industria es muy competitiva en este momento en Chile, y bueno, creemos que esa es la manera de aportar, además de, por supuesto, todos los empleos directos e indirectos que esto genera, de tener esa opción adicional para el residente en estas comunidades. Perfecto. Chile, ¿en qué lugar va aquí entre los vecinos? ¿Entre Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú? ¿Cómo vamos? Les diría que las comparaciones de Chile deberían ser más mirando a países como Europa o Estados Unidos y Canadá, ¿no? Hay un despliegue de fibra, para que tengas idea, prácticamente el 70%, 60-70% de los hogares de Chile, hoy en día todos los hogares de Chile tienen posibilidad de acceder a algún servicio de fibra óptica, ¿no? Si lo vemos con otro servicio está muy cercano al 90%. Esos son números que, te diría que los países que acabas de mencionar no están ni cerca, ¿no? Donde hay una brecha digital mucho más grande, obviamente en muchos casos con geografías distintas, con otros desafíos, que por supuesto son a considerar, pero en ese sentido, todo lo que tiene que ver con la industria de telecomunicaciones en Chile, que también geográficamente es un país bien desafiado, se han hecho cosas muy bien, ¿no? A lo largo de los años y eso merece destacarlo, ¿no? Uno cuando está acá tal vez no lo perciba así, pero uno que es parte de una empresa regional y que las iniciativas se están llevando adelante tiene grandes puntos a destacar, ¿no? La verdad que ahí hay un muy buen trabajo hecho, de nuevo, no significa que esté todo realizado y siempre es tarea de la industria, de los reguladores, del gobierno de turno, también apoyar eso, ¿no? Para que Chile continúe en esta línea, ¿no? Que sin duda que hoy, en los tiempos que vivimos, es de gran relevancia para el desarrollo de muchas cosas, ¿no? No solo de la navegación, sino la salud, la educación, un montón de cosas pasan por los servicios de Internet. Ok. Gracias, Lucas, por haber estado con nosotros. Que estés muy bien. Un gusto, Karim. Saludos. Igual. A la próxima. Especial de Prensa en Iquique Televisión. Estuvimos con Lucas Muía, quien es gerente de negocios de Internet para todo Chile.